Todos ya conocen Netflix, pero ¿se imaginan que Netflix permitiera streamear videojuegos? Pues eso es justamente lo que va a hacer PlayStation con PlayStation Now. Se trata de un servicio de streaming de videojuegos en el que, bueno, hay un catálogo de más de 100 videojuegos de PlayStation 3. Seleccionas el juego que tú quieras y listo, en cuestión de segundos vas a poder jugar el juego. No necesitas un disco, no necesitas descargar el juego a la consola, porque todo el procesamiento se hace en la nube. El servicio, como les comentaba, va a estar disponible a partir del próximo 15 de enero. Solo va a estar disponible en PlayStation 4, pero próximamente el servicio estará en PlayStation 3. Y lo mejor, también va a estar en televisores como, por ejemplo, Bravia, de modo de que ya no van a necesitar una consola PlayStation para poder jugar videojuegos. Sony comenta que el catálogo de videojuegos habrá más de 100 títulos de PlayStation 3. Algunos hay juegos muy destacados, como por ejemplo The Last of Us, que salió el año pasado en PlayStation 4. Está también Bioshock Infinite, Uncharted, en fin. Hay muchos juegos, hay para todo tipo de gustos, como les comento, son más de 100 videojuegos. Y bueno, sobre el precio, ahí quizá el punto podría ser interesante, porque bueno, Sony comenta que el precio de una mensualidad de PlayStation Now será de 19.99 dólares, pero también venderá un trimestre por 44.99 dólares, que bueno, es un precio mucho más razonable. Sin embargo, hay un detalle. Por el momento, Sony no ha confirmado cuándo este servicio va a estar disponible en México, pero bueno, esperemos que sea en breve. Cuéntenme, ¿qué les parece este servicio? ¿Qué juegos les gustaría ver? ¿Qué piensan del precio? ¿Les gustaría probar PlayStation Now? Si te gustó este video, regálanos un like, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y si quieres seguirnos en nuestras redes sociales de Click, aquí.